gerardo arteaga está a detalles de llegar a la américa para este clausura 2024 así lo dicen en fox llegaría al nido para cubrir la baja de miguel ayun el otro que había sonado es omar campos pero santos quería siete millones de dólares lo que américa consideró demasiado y se cayeron las negociaciones al menos hace este momento santi jimérez contó en entrevista con hugo sánchez que el tata martino le dijo unas palabras que no le cumplió me acuerdo una vez me dijo hoy estás por arriba de tal delantero hoy estás adentro y depende de ti después de esa plática comencé a hacer las cosas bien pero al final me dejó fuera no tengo nada contra el tata al contrario estoy agradecido porque me dio la confianza cuando tenía 19 años me llevó a la mayor no tengo resentimiento con él te soy sincero fue algo triste para mí eso sí era un mundial un sueño entiendo que hay revanchas y me toca jugar el que viene así lo dijo santiago por otra parte también con hugo sánchez presenta el chucky lozano comparó los procesos del tata martino y de juan carlos osorio para mí con osorio fue un ciclo muy bonito estuve más a gusto mucho más creo que llevaba bien el grupo el ambiente era mucho mejor con tata no había ninguna conexión el modo de manejar a la selección para mí no lo vi muy bien y ahí están los resultados dijo lozano en una crítica directa al proceso de gerardo tata martino por si le faltara alguna la directiva del atlante encabezada por emilio escalante quiere jugar en primera de una vez luego de que récord ventilara que la gente del atlante estaba negociando con grupos salinas para comprarles la plaza de mazatlán el francotirador ahora asegura que las negociaciones no llegaron a buen puerto pues los dueños del mazatlán se echaron para atrás cuando ya les estaban ofertando hasta 60 millones de dólares así que mazatlán seguirá donde mismo camilo vargas kevin mier del atlético nacional y el ecuatoriano moisés ramírez independiente del valle son las opciones de cruz azul para la portería martín anselmi se decanta por traerse a moisés ramírez su portero en independiente del valle pero por ahora ninguno lleva la delantera según récord el presidente de la comisión de árbitros armando archundia anunció este lunes que seis personas perdieron su empleo por mostrar su apoyo al américa el día de hoy se detectó que cuatro asesores externos que califican el trabajo de nuestros árbitros de la tercera división profesional publicaron en sus redes sociales mensajes en las que expresan su apoyo al américa después del título logrado dichas actitudes no van acorde con los principios profesionales de imparcialidad bajo los cuales trabaja esta comisión así que decidimos terminar nuestra relación profesional con ellos parte de lo que dice el comunicado así que cuatro asesores externos y dos coordinadores que formaban parte de la comisión de árbitros perdieron su empleo la esposa de gago subió esta imagen ya con los colores del guadalajara minutos después la borró chivas espera anunciarlo muy pronto por su parte pauno big se despide querido rebaño no es fácil gestionar el momento de una despedida por lo tanto es muy difícil hacerlo en el mundo ideal me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de chivermanos y agradecerles personalmente estuvimos cerca de levantar esa copa que tanto anhelábamos no se logró pero una cosa les prometo he dado todo de mi parte para devolverle a chivas lo que se merece alcanzar la gloria mediante un título fue parte de lo que escribió belko pauno big es todo por ahora camaradas recuerden que en un rato volvemos con otro vídeo así que bien atentos suscríbanse dejen un buen me gusta que siempre se agradece nos vemos en el próximo vídeo y